Entonces, todo eso te da que la rentabilidad de tirar de tres entre el propio tiro, más que los rebotes, son muchas veces más largos si has tirado de lejos. Con lo cual, la teórica ventaja del defensivo, digamos, se reduce. Entonces, está muy estudiado que es muy rentable. Por otro lado, o a la vez, menos jugadores han sido capaces de generar finalizaciones en el uno contra uno de espaldas a canasta. Pero, cuando empujan a que, ah bueno, pues nos olvidamos del juego de espaldas a canasta, ahí está el gran error. Y si un entrenador joven ya no hace juego de espaldas a canasta con todos sus detalles, de los hombros, de la finta de pase de vuelta, de la protección del balón, de cómo se trinca el balón, ahí nos estamos equivocando. Si alguien aún no genera ventajas o contra, ventajas para finalizar, perdón, contra un jugador concreto no es capaz, es muy inteligente, no ir a terminar, pero siempre amenazar. Y, incluso en equipos que no son muy de jugar, de terminar de espaldas a canasta, necesitan esa amenaza de posteo, aunque no termine muchas veces, pero de ahí consiga atracción de la defensa para jugar hacia afuera, o de semi-posteo, que es casi tan importante como el posteo, que como referencia, pues para mí siempre tengo que poner, y es el que siempre pongo en los ejercicios, que es el malogrado, digamos, que en paz descanse, Kobe Bryant. Entonces, es un posteo que no es exactamente un posteo, es un jugar que no acaba de siendo como de pivot, ni siempre de espaldas, pero es sentirse muy cómodo y muy bien en el semi-posteo, es muy importante. Y si no se tiene talento para finalizar, pues bueno, vamos intentando crecer, pero no dejar de hacerlo, no dejar de trabajarlo, y de ahí sacas muchas cosas positivas, incluso para el que lo tenga enfocado más para el tiro de tres. Y que cuando hay otra cosa que en los análisis de NBA, cuando las cosas se ponen más caras, en un momento de partido, ahí va muy bien tener quien es capaz de meterla de cerca a canasta. Al menos en Euroliga sigue siendo el juego de espaldas muy importante, incluso se ha recuperado el juego del tres de espaldas a canasta, se está jugando más a lo que se había llamado siempre falso tres, falso cuatro, que casi se había perdido, el tres como posteador y el Real Madrid lo está haciendo excepcional y otros equipos lo están haciendo muy bien.